Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados al béisbol? Bueno, pues ya empezó la Liga Mexicana, ya han transcurrido cuatro series donde han confrontado todos los equipos de la Liga y ya están empezando a acomodarse, el stand-in nos está marcando los primeros que están apareciendo, por cierto, felicidades a los pecontes de los dos Laredos, imagínense, les está yendo magníficamente bien ya van en primer lugar, también viene el equipo Salquillo está en segundo lugar, empatado con Tijuana, les está yendo magníficamente bien o sea, hay un trabajo sensacional que todos los equipos están llevando a cabo y a propósito del trabajo que están llevando a cabo los equipos permítame mostrarle a usted un pizarrón que acabamos de hacer precisamente a través de Excel sobre cómo anda precisamente el béisbol mexicano de Zaraperos de Saltillo contra los demás equipos que ha confrontado le hablo del equipo de Torreón, le hablo del equipo de Durango le hablo de Monclova y con el que terminó el día de ayer Puebla bueno, los tres primeros equipos contra los que le estoy hablando que fue Torreón, Durango y Monclova a ellos les ganó, de los tres juegos de la serie de cada uno de ellos les ganó dos con Puebla ganó solamente uno en gira y perdió dos, así que vea usted cómo están los porcentajes déjeme explicarle que los equipos contrarios en carreras tienen un acumulativo total contra Zaraperos de 82 carreras mientras que Zaraperos de Saltillo tiene ocho carreras más tiene 90 carreras contra los equipos contrarios en hits, ahí sí están un poco más arriba en hits 157 imparables sumados por parte de los cuatro equipos contra los que ha confrontado el equipo de Zaraperos y Zaraperos tiene 124 imparables en cuadrangulares, ahí los ha superado se ha notado el poder del norte a través de los Zaraperos de Saltillo con este tremendo equipo el dragón del norte o los dragones del norte como usted le quiera llamar que están dando verdaderamente la cara en forma sensacional para que se dé una idea 21 cuadrangulares ha conectado los cuatro equipos a los que se ha enfrentado Saltillo mientras que los Zaraperos han conectado 23 cuadrangulares dos home runes más que los demás el trabajo definitivamente llevado a cabo por parte de Roberto del Chapo Vizcarra ha sido mucho muy bueno regresan a casa descansan este viernes y las siguientes confrontaciones que sin duda se van a llevar a cabo van a ser sensacionales no lo olviden el béisbol continúa felicidades a los Zaraperos gracias Toño gracias joven Murrieta recibieron sus camisolas de los Zaraperos y les agradecemos su amable saludo para los Zaraperos de Saltillo de estos grandes amigos de nuestro querido amigo director de información y comunicación general Carlos Flores muy bien la triste noticia fue que fue dado de baja por parte de la liga mexicana Jesús Echino Valdés supuestamente supuestamente por cambiar mal besar o no presentar la información correcta de contratados por parte supongo yo de los Sultanes de Monterrey que lamentable regresa Miguel Flores con los Sultanes de Monterrey bien le deseamos lo mejor mucha suerte y amigos aficionados apoyar a sus equipos vayan vayan al estadio no los dejen solos en salud Coahuila les da seguridad por favor por favor usen el cubrebocas sobre todo cuando haya demasiada gente aunque sea el aire libre protéganse porque así van a proteger a su familia yo soy Pepe Monterrey González y estas son cosas del video hasta la próxima